¡Suscríbete al canal! Pero bueno, contento sobre todo por el trabajo del equipo y muy contento por finalmente el punto que conseguimos que no es fácil y el campo es fácil. Vienes de disputar una competición representando a Canarias en Málaga. ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué puedes contarnos de aquella experiencia? Bien, bueno, la verdad la experiencia es una experiencia única. Compañeros del Telde como Elvis, como Dani Ojeda, hicimos un buen papel. Nos faltó el ganar al País Vasco, pero yo creo que dimos la cara y muy contentos por la experiencia y por sobre todo nuevas amistades. ¡Gracias!